Tengo miedo que la sangre se evapore porque la tengo caliente Tengo miedo de ver alucinaciones como si tuviera fiebre Tengo miedo que este montón de aspirinas no me estén haciendo efecto Hace tiempo no me paro de la cama y no es porque me sienta enfermo Es porque las sábanas vuelven a ti y mi almohada pregunta que cuándo es que vas a venir Si ven una ambulancia o un policía seguro que están yendo pa' la casa mía Porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por ciento ochenta Y si escuchan pasar un camión de bomberos o es que yo los llamé porque estoy que me quemó Porque mi cama después de esa noche cuando tú viniste Sigue prendida en fuego Yo había apagado el corazón pero cuando a ti te vio solito decidió prenderse El fuego no se va a apagar aunque el desierto se haga mar pensando en lo que quiero hacerte Me tienes mal yo creo que necesito un médico Mi dependencia por ti ya no es algo cómico Quiero saber que es lo que tiene tu genética Mi mundo gira en torno a ti tú eres magnética y como no Si ven una ambulancia o un policía seguro que están yendo pa' la casa mía Porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por ciento ochenta Y si escuchan pasar un camión de bomberos o es que yo los llamé porque estoy que me quemó Porque mi cama después de esa noche cuando tú viniste Sigue prendida en fuego Camila Si me prendida en fuego El cuarto de chula se cogió canteras Quiero dormir Porque las sábanas vuelen a ti Y mi almohada pregunta que cuándo es que vas a venir Si ven una ambulancia o un policía seguro que están yendo pa' la casa mía Porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por ciento ochenta Y si escuchan pasar un camión de bomberos o es que yo los llamé porque estoy que me quemó Porque mi cama después de esa noche cuando tú viniste Sigue prendida en fuego